muy buenas bienvenidos muchísimas gracias por estar ahí para acompañarnos a martín y a mí en este canal youtube public solidaria en este espacio dedicado al desarrollo personal a la espiritualidad a la fe a la esperanza a que seas un poquito más feliz en tu día a día para todo esto es este este espacio como sabéis porque seguro que lo sabéis este es el estreno número 65 ya y la cosa se está poniendo seria como sabéis también está dividido en dos partes la primera parte son pues tips consejillos sugerencias un hablar un poquito con vosotros bien y la segunda parte es un relato que lo que los que los que los que lo venís siguiendo desde desde el número uno pues ya tenéis el hilo de lo que está pasando allá arriba verdad de de los ángeles y los guerreros que están haciendo todo lo posible porque la vida continúe no necesariamente tienes que ser una persona de fe para que te gusten no hace falta que lo eres mucho mejor vamos allá con los que te con lo que os tengo preparado hoy la lengua de trapo y bien lo he titulado porque le pongo título acabemos con el pez gordo al principio me decían muchas cosas y la verdad yo me quedaba un poco parada entristecida si cabe no sabía muy bien qué contestar yo me decía pero si hago un bien si esa persona siente alivio cuando me lee o cuando me escucha eso es maravilloso que hay de malo en eso pero ahora algunos años después con esta vamos a llamar la madurez sabiduría puedo contestarles muy al principio escuché una voz evidentemente no se lo dije a nadie claro está con las personas que hay ahí fuera tristes perdidas sin rumbo y tú aquí fuerte con ganas con garra no vas a hacer nada muchos pueden pero no pues no quieren tú puedes y quieres no esperes más decía la voz y así en resumido es como empezó todo esos molestores como yo los llamo decían tales cosas como como te atreves tú a dar consejos quién te crees que eres tú qué estudios tienes tú no eres normal qué batacazo te vas a llevar con esto vas a hacer el ridículo seguro que cerca tuyo cerca de ti hay alguien que se encuentra en las condiciones en las que te he dicho al principio vale en las que te comenté al principio y tú pudiendo hacer algo te vas a quedar ahí quieto todos podemos hacer algo todos en la medida que podamos y sepamos un café una charla un mensajito o un mensajito a las dos de la mañana divertido sobre todo digo divertido porque claro a esas horas pues si lo despiertas no lo despiertas puedes soltar algún que otro taco bien eso puede que le dé risa un hacerle ver que su vida pues puede mejorar puede mejorar asesorándose por supuesto bien con las personas adecuadas y te preguntarás cómo identifico yo a esa persona que tengo a mi lado que creo que está así fácil es que no es difícil en la postura corporal en la postura corporal y por supuesto en los ojos que los ojos desprenden son el espejo del alma desprenden tristeza desprenden alegría ahí lo puedes ver tú puedes sonreír lo que quieras que como tengas una tristeza en los ojos como se te ve pero volviendo a lo de antes le respondí ya te digo que lo hice a esos molestones a esos molestones cuando estuve fuerte por supuesto primero lo hago porque me lo pide el corazón por la cantidad de tristeza que fuera y agobio segundo tú no sabes si tiene si yo tengo estudios tú que sabes mejor tengo mucho más que tú tercero para sembrar la felicidad y la paz y los corazones no se necesita tener estudios ninguno cuarto el ridículo el ridículo seguramente lo que lo estás haciendo tú porque lo más probable es que estés viviendo una vida que detestas vale porque no quieres pagar precios en hacer eso necesario para poder cambiar y para poder llevar tu vida a otro nivel 5 lo hago porque me da porque sale de mi alma aquí groserías aquí la grosería sólo la dicen los ángeles cuando hablan entre ellos yo también siento tristeza a veces claro agobios impotencia pero sabes una cosa me recupero tengo la capacidad de recuperarme rápido no me dejo invadir salgo a la calle me tomo un chocolatito me compro un pañuelico para el cuello un rímel una tontería me pongo dos películas de risa porque el estado de ánimo nos lo hemos de provocar nosotros porque si no nos vamos a morir de lasco si tú no te provocas el estado de ánimo estás perdido porque sale a la calle mira lo que hay que cuadros abre la tele y más de lo mismo entonces nos tenemos que cuidar nosotros muchas tristezas y muchas injusticias esto va a ir a más claro que nadie lo para pues va a ir a más claro si hay un pez gordo interesado en mi tristeza en mi apatía en mi agobio se va a morir de asco porque no voy a darle el gusto acabemos con el pez gordo viviendo con alegría con entusiasmo viviendo el momento haciendo por nosotros por nuestra vida rompete si es necesario pero te me recuperas porque si no van a ir a por ti lo sabes no van a ir a por los débiles a por los temerosos de todo échale galos échale valor y ganas y vive y si algún listo te dice que tú no eres normal cuando empiezas a hacer cosas diferentes diles evidentemente que no y gracias a dios porque si no sería como tú común me parto sola hay cualquier día la encierra vamos allá con el relatazo que os tengo para hoy lo he titulado una fusca desintegradora después de la intensa y emotiva conversación que Uriel tuvo con el arcángel Miguel éste se retiró a sus aposentos para descansar era de vital importancia que el arcángel Miguel recuperase fuerzas ya que fue bastante duro todo lo que le relató en la asamblea anterior todas las tristezas a las que tenía que hacer frente Uriel debía de escucharlo y asesorarlo ya de que de ninguna de las maneras Miguel podía desfallecer porque llegados a este punto entonces el mundo ya no tendría sentido tuvo tiempo para reposar y meditar todo lo hablado Uriel dormía profundamente cuando el arcángel Rafael su compinche tocó a la puerta Uriel Uriel soy Rafael ¿estás ahí? susurró el ángel ¿sí? ¿sí? ¿vas a Rafael? ¿cuéntame? ¿qué te trae por aquí? ya sé de tu conversación con Miguel estoy al tanto le dijo Rafael vamos bajando a echarle una mano tiene días de todo ya lo sabes pero también es muy fuerte y se recupera pronto y además va a luchar por ellos siempre aunque acaben con él que de llegar la humanidad a hacer eso sería lo último que hicieran a ver Rafael dijo Uriel ¿qué quieres? es que estaba descansando pues que el maligno no va a parar no va a descansar no nos va a dar ningún respiro sí lo sé Rafael pero hemos de ponérselo difícil tenemos que hacer por debilitarlo claro dijo Rafael venía a buscarte para hablar contigo precisamente de eso tengo algo que contarte me das miedo a veces Rafael ¿qué estás tramando? venga cuéntame yo no Uriel ellos ellos? preguntó Uriel sí ya verás Uriel estaba preparando mi clase con los ángeles cuando un grupo de ellos empezaron a conversar a lo loco a estilo salvaje tuve que medio esconderme para poder escuchar lo que estos ángeles decían hoy la clase era la elección de esa parte de la humanidad malvada esos que dañan a otros sin importarles el dolor que causan y ahí empezaron a tirar como se pensaban que yo no estaba pues dieron rienda suelta a la lengua pero a ver Rafael le dijo Uriel ¿qué es eso tan terrible que decían? ¿tú has visto de todo? ¿de qué te vas a asustar ahora? sí, sí, espera pues decían de acabar de un plumazo con los malignos ellos ya saben lo de los dos mundos la trampa que se está preparando al maligno y a los malos para encerrarlos y decían mientras tanto los metemos en un cohete y los mandamos a la luna sacarlos de circulación pobre luna dijo Uriel entre dientes y risas perdona Rafael sigue vas que me pica la nariz voy a dar con alguien sorry, perdón pero sí espérate es que hay mucho más Uriel otro grupo decía de inventar una fusca desintegradora para ir eliminando objetivos dañinos vamos que se estaban dando unas risas ¿qué pa' qué? otros decían de ir repartiendo varazos y meterlos ya directamente en el mundo oscuro y como comprenderás hemos de tener mucho cuidado de no hacernos ver mucho para que el maligno no sospeche y poder pillarlo de improviso que ya veremos que ya veremos si se puede porque cada vez está más introducido en las mentes y en los corazones son ángeles matones Uriel ¿qué vamos a hacer con estos? cuando repararon en mí pues todos callaron de golpe y ocuparon sus asientos entonces se hizo un largo silencio yo me quedé tan parado como ellos y bueno un portavoz tomó la palabra e intentó convencerme con sus argumentos para ir dando palos a los malos me decían ablandamos corazones nos metemos en sus sueños somos sus guías en momentos muy puntuales y muy determinados intervenimos en su libre albedrío y se ha conseguido algo estamos obsoletos no nos respetan no respetan nada si el padre no quiere ni siquiera oír hablar de volver a empezar la única opción será un cambio de estrategia y también me recordaba a Uriel de esa alma que tenemos en esa parte del mundo que por supuesto está de nuestro lado y está eliminando toda maldad posicionándose siempre al lado de los buenos de los honestos eso es darle libertad a los buenos y que vivan sin miedo ¿por qué han de tener cabida los malignos en la luz? si alma maligna que se presenta en el mundo se elimina vale que así vamos a enrabiar al ángel caído al maligno pero no se trata de eso de enrabiarlo de cabrearlo de ponerlo a cien para ir descuadrándolo y que vaya perdiendo el norte para así cuando empiece a flaquear será más fácil de agarrar ¿qué te parece Uriel? el repasito que me dieron ángeles matones reinando por el mundo y cuando el padre me llame para pedirme explicaciones ¿dónde me escondo? Uriel empezó a reír como si no hubiera un mañana esa clase había sido llevada antes por el arcángel Miguel y por él es decir no eran novatos del todo ya sabían lo que se cocía ahí abajo Rafael no estaba entendiendo nada y su semblante parecía estar molesto si lo sé Uriel no vengo para que te rías de mí no me río de ti Rafael el padre te va a llamar claro que te va a llamar pero para ofrecerte que bajes con ellos no son ángeles matones son ángeles justos ángeles con una nueva visión para una humanidad pura y decente quizás habría que ir pensando en volver a convivir con ellos hecho de menos aquella época pero claro para hacerlo hay que eliminar malos quedarán algunos por supuesto pero se irán encerrando y los que se vayan torciendo después se irán eliminando ¿tan mal te parece eso Rafael? venga vuelve con la clase y poniendo su mano en el hombro de Rafael a modo de complicidad le dijo fusca desintegradora mejor que invadir la luna de malos pobre luna ¿no te parece Rafael? nos vemos en el siguiente vídeo que pasen una feliz semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!